Tengo unas parceras que les gusta salirte en las fines Doida me defuman pero es que eso no las define Pero nunca nadie de las cicatrices Y son mucho más de lo que te contaron A todas las chismas les inventan chismes Y ellas que no copian ya se lo robaron Ayer las vieron bailando Son un corito de mamacitas vacilando No se lo dan a cualquiera Paladicos salen de pasarela Tienen las lucas en la cadera No se sabe cual está madura Se sienten chimbas, se sienten buenas No se lo dan a cualquiera Mamacitas en la carretera No se sabe cual está más dura Se sienten chimbas, se sienten buenas Intente tirarle que no está pa' eso, tranqui Que ellas tienen los besos Hay alguna que en ese majón se le nota lo pante Y les gusta el perreo, lo maleante El vestido corto luce, un buen algaje La bebé es tan suelta, tan al garete Por eso andan solteras Ellas lo que quieren es perrear Con unos cuadritos Salen de la discolita, salen de la discolita pa' rematar Paladicos salen de pasarela Tienen las lucas en la cadera No se sabe cual está madura No se sabe cual está madura Se sienten chimbas, se sienten buenas No se convene a cualquiera Es mamacitas en la carretera No se sabe cual está madura Se sienten chimbas, se sienten buenas No se sabe cual está madura Lo mucho toast No se sabe cual está madura No se sabe cual está madura No se sabe cual está madura Volvió a estudiar en Colombia a la isla sin nada que hacer El año se le hizo largo, estudió y cumplir su deber En llamadas a mi hija le dice que este verano es pa' beber Solo quiere salir y de nadie depender Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker a la que no quería nada Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker a la que no quería nada Bebelo, todos sabemos que es verano y que tal vez Cuando termina agosto no nos volvemos a ver Pero quiero tener algo pa' cuando no estés Así que acumulemos recuerdos que a vez que el labio te muerdo Me espujas y me pegas a la pared Mirándonos fijamente como en una última vez Sé que estudias la usa y me usa su merced Pepe, sé que le tienes mucho miedo al compromiso Y yo también, quieres olvidarme, ódame Si eso te ayuda, pero mami entran dudas Porque sé que solo tú te ríes mientras chingamos en el cuarto a poca luz Echamos la última copa y ya le cuide esa salud Y eso que es sentimental nunca ha sido su actitud Esta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker a la que no quería nada Estoy reviviendo todo lo que hicimos este verano La playa de la mano, los besos sin te amo Haciéndolo hasta tarde pa' levantarnos temprano Cantaba mis temas mientras yo tocaba el piano Leila se hizo pequeña cada vez que nos miramos Escuchando reggaeton a 180 cualquier tramo Que ya se va, pero espero que nada sea en vano Nunca había tenido algo tan sano Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker a la que no quería nada El que quiero, no me quiere, como quiero que me quiera Hoy termina la condena, me divierte Baby, tú eres el que me libera Y es que hoy es carnaval Yo soy de aquí y tú eres de allá Lo diré en inglés y me entenderás I don't need honesty, baby Lie like you love me, lie like you love me Cover me in a dream I'll be yours, I'll be your fantasy Who needs the honesty, baby Lie like you love me, lie like you love me Maybe at the end, it becomes real Enough for me Oh, 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 for me Llego coco con canela perfumada Escapemos de que quieres, vengo en moto Si hay una mami y si hay un día Hoy es ese día Para hacer y cambiar Oh, no hacer y defraudar Your angel, you're my vamp tonight I don't need honesty, baby Lie like you love me, lie like you love me Cover me in a dream I'll be yours I'll be your fantasy Who needs the honesty, baby Lie like you love me, lie like you love me Maybe at the end, it becomes real Enough for me Ay, dame esa Esa pulsera de flores Me la pondré En la muñeca Cuando despierte Así yo lo sabré Así yo lo sabré Yo sabré que fue real Será mi tótem Lo sabe tú y nadie más I don't need honesty, baby Lie like you love me, lie like you love me Cover me in a dream I'll be yours Or fantasy Who needs the honesty, baby Lie like you love me, lie like you love me Maybe at the end, it becomes real Enough for me I don't need honesty, baby Lie like you love me, lie like you love me Cover me in a dream I'll be yours Or fantasy Who needs the honesty, baby Lie like you love me, lie like you love me Maybe at the end, it becomes real Enough for me Oh, 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 for me Oh, 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 behind the drums Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos pa' una esquina? Y seguimos devorándonos El día estaba bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal O, oh, 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 oh Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio O, oh, 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 oh Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Esto apenas está pisando Y se va a poner mejor Cuando te rocen mis labios Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme perreando Yo lo que sé es que Ya no te tienes que privar Si ya estamos encendidos y sin amor Y hoy queremos jugar En el deseo perdido El libre pedrío sin disimular Besos de lujuria usas para hablarme Dialogamos en ese lenguaje corporal Llego y que estás tú Siempre me haces vivir un déjà vu De lo que siempre pasa Lo que haces a plena luz penetra Mis sones bellas que agüita o encendido Mi mano pasa por tu ombligo Prosigo, pude sentirla como he decido Tratando de aguantar a tu lugar escondido ¿Quién ha vio? ¿Quién ha vio? Yo solo quiero contigo Te como en la boca con toto y testigo Y si estás nervioso me llama y te activo No necesito ir a buscarte Si el destino siempre nos cruzan todas partes Tu sobe se quedó en la boca con toto y testigo Y toco en mi puerta ahora, damos B2B Yo sé muy bien que te gusta el contacto A mí me gusta el impacto Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirando Pero no te voy a soltar Pero no te voy a soltar Esto apenas está pisando Y se va a poner mejor Cuando te rocen mis labios Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme guayando Que pasa gente yo Hey, hey La nana de Argentina, baby 2023 Full Harmony Esa falda chiquitita Qué bonita te queda La veía todos los días Ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco Hasta donde se hospeda Esa falda chiquitita Ay, qué bonita te queda Yo la veía todos los días Ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco Hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando Por eso no prosperan Ese culo pone a las demás inseguras Ella a mí me desconfigura Me esclado sensual La calla y la finura Cuando quiere no disimula Hoy papá a la calle Se bebe y se fuma Quiero un tipo que la presuma Suri heavyweight Y el jacuzzi con el jacuzzi con espuma Y el jacuzzi con espuma Chingando escuchando a peso pluma Esa falda chiquitita Ay, qué bonita chiquitita El jacuzzi con espuma El jacuzzi con espuma Se puso creativa con la hierba que le traje Y ella está haciendo un bachillerato Yo llevo rato comiéndomela pero no dejo rastro Llegué con Jancy, con Charco en un arrastro Trae más sustancia que den abasto El alcohol hizo que a la amiga quiera besar Sin quererla toque y se la subió sin pensar Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda Yo la veía, que lo tía, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se pueda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda Yo la subió con alguien que te dallarte con alguien que le traje Yo la subió con alguien que te da brasa ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.